Bien amigos Nosotros somos los Reyes del Cuarteto Vamos a hacer un tema nuestro El Rintón Esperate un poquito a ver Un poquito acá, vamos a actualizar Ya estamos, vamos a hacer un temita del Rintón Vamos amigos Vamos Esta es la cumbia cumbia que no para Esta es la cumbia cumbia que no para Esta es la cumbia cumbia que no para ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eso! Ahí estamos bailando con la cumbia del Rintón Llora el país, se emociona Canta, grilla Con los Reyes Todo el mundo anda con celular Y sin ella nadie puede estar Es claro personal o movistar Del que quiera vas a encontrar Si andas apretado y no tenes tarjeta Espera tranquilo en plan de emergencia Total aquí la guita te dan Y ya no importa si la borras Rintón Total Rintón Suena el celular Y andan como locos con el celular ¡Eso! ¡Eso! Ahí estamos bailando Con el celular todos enloquecidos eh Ese aparatito que es Una porquería no hombre ¡Vamos! ¡Eva! Ahora ya es necesidad Nadie puede andar sin celular Los mensajes son moda ya Todo el mundo en la onda está Hay algunos que muy fuertes suenan Que hasta parece en una discoteca Yo te llamo Vos me llamas Siempre y cuando tengas señal Rintón Con el celular Rintón Locura total Rintón Suena el celular Y andan como locos con el celular Rintón Suena el celular Rintón Locura total Rintón Suena el celular Y andan como locos con el celular ¡Eso! ¡Eso! ¡Cárgame la batería mamita! ¡Dale! Rintón Con el celular Rintón Locura total Rintón Suena el celular Y andan Venid vivito ayudan ¡Ayúdame! ¡Dale! ¡Vamos! Rintón Suena el celular Rintón Locura total Rintón Suena el celular Y andan como locos con el celular Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Vamos, vamos! ¡Rin, rin, con! ¡Eso! ¿Qué te pareció, pibito de esta cumbia? ¡Soga, grillo, soga!